... ...tú quién eres, Céfora o Céline... ...es que se parecen todas, se parecen las dos una barbaridad, ¿eh? Chiqui, chiqui... ...ella tiene más blanco y negro y la otra está más despeluchot... ...despeluchá... ...qué bonita... ...qué bonita... ...ay, qué bonita, ¿eh? Esta es la que tiene más marca blanca y negra... ...tiene más máscara... ...y la otra pues está despeluchá totalmente... ...venga, vamos... ...pero son las dos igual de guapa... ...y igual de cariñosa... ...Céfora, Céline... ...vamos... ...vamos, vamos, vamos, vamos... ...vamos, vamos... ...muy bien, campeona...